Bienvenidos familia a una nueva entrega de Vida Integral y en esta semana nos hacemos acompañar de un gran invitado, un hombre de Dios con unos valores cristianos extraordinarios. Nos cuenta toda la persecución que ha tenido que vivir por defender la vida, no apoyar el aborto, ninguna de las causales, defendiendo la soberanía nacional y es el licenciado Vinicio Castillo, candidato a senador por el Distrito Nacional por la Fuerza Nacional Progresista y PRSC. Conocemos su vida, ustedes saben que entramos en el corazón de las personas, que no nos quedamos nada más en lo laboral o en la esfera pública, digamos, sino que entramos en el testimonio. Así que usted no se mueva porque esto va a estar buenísimo, bellísimo. Nos despegamos unos breves instantes y de nuevo volvemos ya con nuestro invitado. Así que no se vaya. Bienvenidos familia a una nueva entrega de Vida Integral. Esta semana nos hacemos acompañar de un gran invitado, un hombre sobre todo de valores cristianos y valores morales. Vamos a entrar en su corazón, vamos a conocer un poquito más de él, del ser humano que hay ahí, ya que como político y como figura es muy conocido. Pero vamos a permitir que él diga todo esto de sus labios, preguntándole, interrogando un poquito más, ya que él es candidato a senador por el Distrito Nacional por la Fuerza Nacional Progresista y PRSC. Demos la bienvenida y aquí en el set, con un aplauso, al licenciado Vinicio Castillo. Bienvenido. Hola. ¿Cómo está usted? Muy bien. Un placer. Gracias por venir. Puede tomar asiento. Gracias por decirnos que sí. Con mucho gusto. Para mí es un gran honor estar aquí. Qué bueno. Qué bueno. El canal católico de la familia, Televida. Así es. Qué bueno. Y vida integral es un concepto que procura comunicar a dioses de todas las áreas que estemos. No importa. Jóvenes, adultos, figuras políticas, amas de casa, no importa. Qué bien, qué bien. Así que agradecemos. La felicito por este programa y a Televida que tanta falta hace en una sociedad como la que vivimos, que haya medios de comunicación y programas que tengan ese objetivo tan alto y tan importante de acercar a la población y a todos los sectores, a difundir valores y acercarlo a Dios. Qué bueno. Y a mí me llena de mucha alegría. Primero, porque no le conocía personalmente, pero yo creo que en el país le conoce todo el mundo, por la familia de la que viene, su padre, una familia católica. Y ciertamente contar con hombres y mujeres con temor de Dios en la política, de verdad que es un gran privilegio. Entonces, a mí me gustaría entrar un poquito, tal vez en su niñez, licenciado Vinicio. Me encantaría que usted nos contara un poquito de ese Vinicio niño, de ese Vinicio joven, cómo conoce a Dios, sus experiencias de fe. Bueno, lo primero es que vengo de una familia muy católica, tanto mi padre como mi madre. De ahí viene, diríamos, la base. Mi abuela, sobre todo mi abuela evangelista, la madre de mi mamá, que era de origen palestino. Ella nació en Palestina y vino en 1910 o 12, huyéndole a las guerras, que la colonia árabe vino para esa época. Y mi familia siempre ha estado muy ligada. Y la recuerdo a ella con mucho cariño, porque ella viajaba todos los años. En aquel momento, en los 70, siendo yo niño, viajaba a Tierra Santa, que era, y traía de allá los crucifijos, la agua bendita y todo. Se crió en un ambiente muy, y ella no fallaba, eso era todos los años. Por el lado de mi padre también, mi padre es un creyente y un hombre de fe que ha sorteado las grandes vicisitudes que ha tenido, las grandes luchas que ha llevado a cabo precisamente con una fortaleza espiritual que solo Dios puede dar. Y por esa cercanía de protección, crecí en ese ambiente. También tengo que recordar en esa niñez, en esa etapa, al hermano Antonio. El hermano Antonio, el director del Instituto San Juan Bautista, que fue donde yo pasé mi niñez en cuanto a estudios, siempre muy ligado al tema de la fe. Y todo muy, era algo que yo digo que se ha ido perdiendo en el tiempo. Pero nos criaron y nos formaron con una profunda fe y además con una disciplina que era también ligada a los temas de fe, el tema de la disciplina, del respeto, de los valores, de la moral y cívica. Totalmente, que ya no existe. Que ya está en un tema de extinción prácticamente. Y sobre todo, que le pasa a muchos niños y a muchos jóvenes, esa rectitud del hermano Antonio, que nosotros le teníamos... ¿Era un religioso el hermano Antonio? Sí, sí, él venía de la salle y murió ya viejito, pero era un educador también, muy enérgico y muy firme. Pero en el buen sentido de la palabra, para ayudar a los alumnos. Claro. Es decir que mi fe en Dios y mis creencias vienen desde la niñez por el entorno familiar. Y mi mamá, por ejemplo, la imagen que tengo desde niño era con un rosario, con un rosario en la mano. Qué bonito. Rogando siempre por la protección de mi papá y de mi familia. Y eso era... Y hasta el día que murió, ella murió hace poco. Ella tenía una frase, siempre, viva Dios. Y era toda, cada vez que había alguna experiencia de darle gracias a Dios, siempre estaba ella ahí. Es decir que vengo de esa, diríamos, de esa formación. Y a lo largo de mi vida también he fortalecido esa fe en Dios, que es la que realmente nos mueve y al igual que mi padre, nos da la fortaleza de ver la vida en otra perspectiva. Y sobre todo, cuando uno está involucrado en luchas nacionales importantes, que enfrenta tantos poderes con tanta envergadura, pues siempre tengo pendiente, siempre tengo presente, de que estoy como un soldado de la causa de Dios. Me pasó cuando fui diputado, que me tocó enfrentar grandes poderes. Se quiso el aborto, legalizarlo. Encabecé desde el Congreso y en coordinación precisamente con la Iglesia, con el padre Manuel Ruiz y con las iglesias evangélicas también, todo lo que fue la resistencia a que eso no se produjera. Incluso, igual en el libro Hablemos, que se intentó incluir en las escuelas públicas como un elemento de educación sexual, que más que de educación era una... Perversión. De perversión. Me tocó a mí hacer la denuncia y enfrentar los poderes. Claro, yo fui el que hizo la denuncia ante el Congreso y hicimos, diríamos, toda la resistencia para que eso no se hiciera. Me imagino que habrías recibido muchos ataques. Muchos ataques. De hecho, también luché frontalmente con poderes muy importantes. Los representantes de la Embajada de los Estados Unidos en ese momento había todo un esquema de presentar una escala de valores, el tema del matrimonio del mismo sexo como algo normal en nuestra sociedad. Me tocó a mí igualmente, desde la Cámara de Diputados, tener esa responsabilidad y nunca dejé de ver que estaba obedeciendo a mis creencias y a mis convicciones, pero, y lo más importante, en una misión de Dios de que esa lucha había que llevarla a cabo. Qué bonito, señor Vinicio, y esos jóvenes que están ahí tras la pantalla, esas familias, esos padres que están ahí, ojalá puedan captar verdaderamente el mensaje de las palabras del señor Vinicio, cómo en medio de esa lucha él se sentía un soldado de Cristo, una misión que, si bien era cierto, son sus valores, pero él lo sentía en su corazón, ya en su vida cristiana adulta, porque los católicos, los cristianos, estamos llamados a ser activos, a movernos, a no quedarnos de brazos cruzados. Así es, así es. Cuando yo le preguntaba al inicio, realmente lo hacía con la intención de conocer su testimonio, pero también de ensalzar el hecho de que nosotros sepamos quiénes son esos hombres y mujeres, en la política, que realmente defienden los valores cristianos y morales, porque muchos invitados que tenemos, yo suelo recalcarlo, cuando estamos en campaña nos pegamos, nos enganchamos, somos muy católicos, somos muy cristianos, y somos muy, y cuando ya... Y una cosa es decir y otra cosa es hacer. Totalmente. Por las responsabilidades y sobre todo por la potencia de los poderes que quieren imponernos una escala de valores diferentes, porque son poderes extranjeros que no es solo la República Dominicana, sino globalmente que quieren barrer con los valores cristianos. lo quieren barrer en la familia, si los valores de vida y familia quieren ser barridos, y moldear desde la niñez y desde la juventud un nuevo ciudadano diferente, que no se forme con la escala de valores cristianos. quitarle la autoridad a los padres para la formación de sus hijos. ¿Y dársela a los niños? Y dársela a los niños con una protección del Estado para precisamente poder introducir normas y escala de valores diferentes, que son evidentemente valores anticristianos. Y eso es decir, la lucha desde la perspectiva en que yo la veo en ese punto no es una lucha política tradicional, es una lucha más trascendente, donde tú estás defendiendo, haciendo tu labor de político y de candidato, pero estás defendiendo los valores cristianos. Totalmente. Y como dices, hay mucha gente que en esta época se engancha para buscar votos cristianos, pero que a la hora de llegar que haya que asumir posiciones y enfrentar, porque ahí viene el punto también de que la moda es no enfrentar a nadie. Ser muy poli con todo el mundo. Y el país tiene que tener cuidado con los políticos que no quieren enfrentar a nadie, que quieren estar bien con todo el mundo. Porque para tú defender estas causas tienes que tener determinación. Hay un peso político. Y tienes que tener, si hay que enfrentar al que sea, hay que enfrentarlo. No buscar una salida, vamos a decir, disimulada, de querer jugar dos bases, en buen dominicano. Como de no declararse de ningún lado, mantenerse. Hay, por ejemplo, políticos, incluso que fueron nuestros aliados, que con el tema de la vida te tienen diferentes posiciones. Sin mencionar nombres, un mismo partido tú encuentras que te dice que sea el tribunal constitucional el que decida. que es una manera de lavarse la mano, de no asumir responsabilidades. Y hay otros que quieren porque les interesa el sector conservador cristiano. Entonces te dicen lo que tú quieres oír, pero dentro de un mismo partido. Sin embargo, cuando están examinando jueces para el tribunal constitucional, te das cuenta que están con la otra agenda. Es decir, que tú no sabes bien qué es lo que están pensando. Y esos son los más peligrosos. Porque yo confío más en una discusión franca. Claro, alguien que te diga que no. Que te diga lo que cree y debatido, y no el que se camuflajea el camaleón. Sí quiero hacer una mención muy especial que tuvo que ver, influyó en todas estas luchas y en todas estas convicciones. Yo estudié Derecho en la UNFU con un amigo entrañable que ya no está, el padre Luis Rosario. ¡Oh, wow! Estudiamos cinco años y fuimos grandes amigos. De hecho, él me casó, a mí y a mi esposa. Nos casamos en San Francisco de Macorís y yo cuando me iba a casar, dije, el padre Luis es que no va a casar a nosotros. Y él fue un ejemplo para mí de la iglesia, que yo siempre vi con mucha, él estaba en Don Bosco, yo recuerdo, muy siempre con estos temas muy activos. Claro. El tema de la defensa de la vida. Es más, de hecho, todos los procesos electorales, él tenía siempre el tema de convocarnos para asumir compromisos, compromisos públicos, que no era cosa. Tenía mucha valentía el padre. Mucha valentía. Y él, desde esa época, siempre me inspiró mucho en muchas de estas cosas que he desarrollado en la vida de él. ¡Qué bueno, señor Vinicio! ¡Qué bueno! Si usted nos acaba de sintonizar, familia, estamos con el licenciado Vinicio Castillo, candidato a senador por el Distrito Nacional, por la Fuerza Nacional Progresista y PRSC. Tenemos que conocer más adentro al ser humano. Está siendo muy rica esta conversación, muy amena, un hombre de grandes valores, cristianos y morales. Así que usted no se mueva de su asiento, porque en breve regresamos. Nos vamos a una cortita pausa. Ya volvemos. Y estamos de regreso, familia, con nuestro invitado de honor en el día de hoy, licenciado Vinicio Castillo, candidato a senador por el Distrito Nacional, por la Fuerza Nacional Progresista y PRSC. Estamos conociendo al ser humano. Es un hombre que viene de una familia muy conocida en nuestro país, defensores de la soberanía nacional, un hombre de grandes valores. Yo crecí escuchando a su papá y me recuerdo que mi papá lo ponía. Todo mío. Oigan, ahí a escuchar. No quería que lo interrumpiera para escuchar a los dos cartillos. Así mismo es, así mismo. A mí me encantaría, señor Vinicio, escuchar de sus labios el mayor aprendizaje que usted ha tenido de su papá, de su padre, a nivel de valores cristianos, o alguna anécdota en sentido general. Bueno, de mi padre la admiración, la admiración profunda de ser un, primero, un padre ejemplar con nosotros, porque no solo conmigo, con mis hermanos, fue, en gran modo uno es lo que es hoy por esa formación, que él nos dio de rectitud, de hacer lo correcto, de tener un rigor sin, hay gente que cree que el viejo era muy duro, sin exceso. Que daba muchas pelas. No, y no nos dieron a ninguno, nos dieron pelas. O sea, yo recuerdo, esto es una anécdota, la única nalgada que a mí me dieron, señor Vinicio, fue porque crucé la calle, nosotros vivíamos ahí, en la avenida Filómeno Roja, en la calle de Bellas Alpes, y yo crucé a la casa de una tía enfrente, sin alguien que me acompañara, y por mala suerte él venía en un vehículo y me vio, y me dio larga, pero siempre estricto con, él lo que ponía de castigo era en pijama, lo que ponía de castigo, pero siempre ese amor de padre y de madre, pero su papá fue siempre con nosotros un referente también ético. Nosotros crecimos admirándolo, su honestidad, su valentía. Sobre todo, ¿eh? Un hombre excepcionalmente valiente, su brillantez también, porque incluso yo le digo, ahora que va a cumplir 93 años. No lo parecería, ¿eh? Tiene una mente prodigiosa, lúcido, que tiene más memoria que todos nosotros juntos. ¿Se acuerda? Él ve ahora, una gente que vio hace 15 o 20 años y lo saca. Yo a veces le digo, yo estoy en los sitios en política y a veces me pasa que no recuerdo el nombre, pero a él no le pasa. Él le puede haber visto hace muchos años y en los momentos también, lo he visto y es una anécdota que viene esa fortaleza precisamente de Dios y de sus convicciones. En momentos donde el tema de la salud ha golpeado a la familia con situaciones que no han ocurrido, siempre ha mantenido su fortaleza. y eso increíblemente él ha tenido algo excepcionalmente extraño, porque en la adversidad siempre hay momentos como de caimiento. pero él y él siempre nos ha dicho que eso se lo da su fe, su fe. Esa fortaleza. Esa fortaleza le da su fe. Y eso son de las cosas que uno ha aprendido más con él. Y hemos pasado momentos muy difíciles en la política, en el tema de la salud, situaciones que hubieron de salud con mi hermano Juárez, con una nietecita, con otro nieto. Pero él siempre, ese optimismo cristiano de poner a Dios la oración, él también hizo en la finca nuestra, que es una finca familiar de hace 150 años, de la familia Rodríguez, él quiso hacer un homenaje a sus ancestros por el lado de su madre, que eran muy cristianos, muy católicos, y le hizo una iglesia, un templo, en la finca, Dios el justo eterno, bueno, que fue el cardenal, fue la primera, la bendición, ahí me casé yo también, pero todo muy, mi padre es un hombre que se ha, yo te diría resumiendo, que la parte diríamos, que ha estado detrás del vinto fuerte, ha sido su fe. Ese hombre de roble que se ve. Su fe, su fe en todos los momentos, hay veces que cualquiera se cae, pero él ha sido en eso, y esas son situaciones que obviamente, uno como hijo, las recuerda y trata de emularla, aunque no necesariamente la tengamos, pero porque cada quien tiene su propia forma de ser, y las fortalezas y las debilidades, pero ha sido una experiencia muy interesante. Qué bueno escucharlo, señor Vinicio, de esa manera, por eso le permití explayarse de esa manera, porque nos cansamos muchas veces de hablar, de que, bueno, lo voy a decir con una anécdota, hay un sacerdote en Estados Unidos, con el que yo conversaba, y él se quejaba diciendo, que una señora había ido donde él, le decía, padre, mis hijos no me escuchan, padre, pero es que mis hijos no me escuchan, mire, y él le dijo, no se preocupe, ellos la están mirando, o sea, no importa que no escuchen, ellos la están mirando, su ejemplo, exacto, sus actos, entonces escucharlo usted decir eso, que las familias escuchen, los jóvenes, el programa queda colgado, en las diferentes plataformas, de que nosotros somos fruto, de lo que hemos recibido, así es, totalmente, de que la familia, vale la pena rescatarla, vale la pena obrar bien, por Dios, por tus hijos, por tu país, por tu patria, y que bueno, escucharlo de una persona, con tanta experiencia, y que viene de una familia, con un padre, porque su madre, no la conozco, el más público, ella falleció hace un par de años, pero mi madre también era, dice que detrás de cada gran hombre, hay una gran mujer, esa es la realidad, esa es la realidad, mi mamá era, y era su, y era un amor, de setenta y pico de años juntos, wow, porque ellos tuvieron cinco de amores, y el sesenta y siete de casados, y eso era hasta, hasta el último día, esa era la bendición, pero ella era igual, y sobre todo, igual que te digo, su rosario, y sus oraciones, eso era, y usted señor Vinicio, como ha subido oraciones, yo no, yo oro, yo creo mucho, en la comunión directa, en la conversación directa, con el señor, pero, más mía, con él, es decir, es como más personal, es como, es un tema de conciencia, conciencia, entiendes, como si tuviera un juez, dentro de mi, dentro de mi cabeza, que me dice, por aquí, y, el temor a Dios, no te salga de por aquí, ese juez, es el Espíritu Santo, no te salga de aquí, ese, por aquí es que vamos, y no puedes hacer esto, o, no, tiene que, es decir, hay un código moral, y ético, tan fuerte, que eso obviamente, es divino, es divino, es lo que te hace, evidentemente, comportarte correctamente, y, llega un momento, cuando pasan los años, que ves la perspectiva, Dios te ha dado tanto, en mi caso, me ha dado, profesión, me ha dado el don, de la palabra, modestamente, de transmitir, las ideas, que, paradójicamente, fue un don, que yo no sabía, que tenía, sí, recuerdo, ahora que estoy en Televida, yo tenía, mucho miedo, escénico, no me digas, y yo llegué, a venir aquí, recuerdo, en un programa, que tenía, el padre Manuel Ruiz, y era, prácticamente, que yo no quería, no podía decir, ni dos palabras, ni dos palabras, una cosa increíble, como uno mismo, se llega a subestimar, de que, el temor, escénico, a poder quedar mal, o a, sin embargo, Dios me dio, la oportunidad, de una serie, de circunstancias, para, empezar a, a comprobar, que, que, que sí tenía, el don de la palabra, y, usarlo, correctamente, ese, ese, ese poder, de transmitir, eh, pensamientos, ideas, y de llevarlo, a una causa, superior, que, es algo, que te da, una satisfacción, eh, bellísima, de, exacta, de satisfacción, de, personal, de que está, clamando a veces, en el desierto, porque te voy a decir, a veces, eh, es difícil uno, luchar tanto, a veces, eh, te puede, crear duda, de si, vale la pena, luchar tanto, en una sociedad, eh, que a veces, tú la ves, media indiferente, en temas, tan, tan relevantes, que no, que no se da cuenta, pero, hay igualmente, una fuerza interna, que te dice, no desfallezca, sigue, no, sigue la, la lucha, no importa, lo que pase, o no pase, con aspiraciones, y demás, con votación, te da una visión, superior, a, a, a lo que es la coyuntura, entiende, porque tu lucha, es más allá, del, del tema, desde el momento, de lo que obtenga, cuando obviamente, tú, has abrazado, causas, eh, que tienen, esa, esa potencia, como es el de los derechos, el de, los valores cristianos, y el tema, de la soberanía, ahí va señor Vinicio, porque tengo tres minutos, en este segmento, cuando usted decía, que admiraba mucho, la valentía, de su padre, yo lo diría, como esos pan, porque es lo que recuerdo, es la imagen, de verdad, pero yo asumo, y creo, que usted, ha heredado, mucha de su valentía, o la habrá cultivado, porque ser defensor, de causas, tan gruesas, como esta, debe haberle acarreado, grandes ataques, grandes persecuciones, y mucho riesgo, mucho riesgo, hasta por su vida, de todo tipo, así es, pudiera contarnos brevemente, un poquito, bueno, ha habido de todo, ha habido de todo, pero evidentemente, que el que está, en estas luchas, como yo, como mi padre, mi familia también, Pellegrini, pero en mi caso, estoy expuesto, y he estado expuesto, a confrontaciones, a veces, hasta la propia seguridad, hasta la propia vida, porque estamos hablando, de cosas pesadas, vamos a decir, pero igual, cuando tú entiendes, que está, que tu lucha, es superior, igualmente, los miedos, que te puede dar, o que puede dar, al común, lo ves diferente, porque, cuando tú crees, que eres un soldado, de la causa, te da, una perspectiva, de la vida distinta, y, hace que tú, sin llegar a ser, vamos a decir, más osado, o imprudente, porque, cualquier desenlace, que pueda, suceder, lo ves, en otra perspectiva, si es, luchando por la causa, es que la fe, nos hace ver todo, es otra perspectiva, hay mucha gente, que me dice, pero tú tienes, todo, tú tienes, una buena posición, ustedes tienen, una oficina, de abogados, tienen negocios, ¿qué tú haces, echándote, problemas, con eso, de los haitianos, con el tema, de la migración, con el tema, de los valores cristianos, chocando, con tal, el aborto, chocando, con grandes intereses, es algo, es una pregunta, que se hace, claro, cualquiera, porque hay, lamentablemente, en nuestra sociedad, un individualismo, un bien personal, la gente entiende, que tú, tú debes de concentrarte, en lo tuyo, y lo de tu familia, no importa el colectivo, en tu conveniencia, en tu conveniencia, y, olvidarte del colectivo, hasta que el problema, te llega a ti, hasta que el agua, te llega a ti, entonces, lo que tenemos, obviamente, una perspectiva distinta, eso se lo agradezco, a mi papá también, yo sé que estamos terminando, porque, nos dio, a todos sus hijos, desde, desde que éramos jovencitos, el apego al país, el amor, el amor por el país, nos los enseñó él, que bueno, porque hay muchos, de contemporáneos, de la edad nuestra, que los padres, los mandaron para afuera, se criaron, muy bien, pero sin el apego, a la nación, el amor por la patria, y sin, sin ese deseo, de ayudar al país, sino, concentrarse, legítimamente, en sus problemas, y esa es la parte, que maravilloso, que delicioso, conversar con ustedes, quisiéramos tener, mucho más tiempo, nos queda un segmentito, y vamos a ir, a una pausa, pequeñita, y cuando regresamos, tenemos nuestras preguntas, una segunda base, verdad, con la que penalizamos, a todos nuestros invitados, y más, a esos invitados, que tienen ese testimonio, esa fe, como bandera, como ese letrero, en la frente, que dice, yo soy de Cristo, él es mi guía, yo soy su soldado, así que usted, no se mueva de su asiento, porque en breves instantes, aprovechamos, esos minutos, para conversar, y también, para orar, por toda la nación, ya volvemos. Y estamos de regreso, familia, en el contenido de Vida Integral, una conversación deliciosa, espiritualmente, moralmente, y llena de anécdotas, de recuerdos, muy hermoso, y nosotros, los católicos, necesitamos estar claros, necesitamos ser activos, no pasivos, nos cansamos de repetirlo, pero hay que seguir, hay que seguir, como martillando con lo mismo, hay que abrir los ojos, tenemos que saber, cuando tenemos a un hombre, una mujer, de Dios, con verdadero temor, de Dios en el corazón, valores cristianos, y valores morales, contamos con Vinicio Castillo, candidato a senador, por el Distrito Nacional, y yo quisiera, que usted nos cuente, brevemente, señor Vinicio, que piensa usted hacer, con el tema, de las tres causales, porque la gente, que está ahí, los hogares, desde el más lejano, el más pobre, necesita saber, qué es eso, de qué se trata, y qué pensamos hacer. Bueno, las tres causales, se conoce, como la ofensiva, que han hecho, los grupos pro aborto, para que, se despenalice, el aborto, en tres situaciones, la primera, que es falsa, que es un falso debate, la que quiere sensibilizar, a la gente, de que cuando la mujer, la madre, está en peligro, tiene que abortarse, para salvar la madre, la realidad es, que te vas, a todos los archivos judiciales, no hay ningún médico, sometido por eso, cuando hay una madre, en peligro, hay unos protocolos, que cumplir, y el médico, está obligado, a intentar, y hacer todo lo posible, por salvar, las dos vidas, y obviamente, si no se puede, la madre, hay que preservarla, eso no es, eso es un falso debate, que se ha querido, hacer, pero, eso, la, la, el, el hecho, de que un médico, en un, después de haber hecho todo, por salvar las dos vidas, y no se puede salvar la del niño, no comete ninguna infracción, después, la, 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 lo de la malformación, es una barbaridad, querer sacrificar, a, a un, a un bebé, a un feto, por malformación, pues tenemos miles de casos, millones de casos, de gente que, eh, sus padres pensaron, en un momento dado, eso y fueron, porque Dios es el que tiene, realmente el control de, grandes genios, grandes aportes, es decir, y, lo otro es el tema del, del insecto, y la violación, que, igualmente, se ha querido usar, está probado, de que hay, miles de casos, donde han sido, eh, personas, ejemplares, en la sociedad, y, madres incluso, que, o padres, que se han lamentado, después, de, de haber abortado, porque, esa criatura, no tiene la culpa, así es, y en último caso, siempre estará, el tema de la adopción, en caso de, de que, así lo quiera la madre, pero nunca, el tema de la muerte, y además, la constitución, de la república, que fue, es un artículo, que mi hermano, Pellegrín, de la fuerza nacional, progresista, fue clave, para poner, en la constitución, protege la vida, desde la concepción, hasta la muerte, ahora, que es lo más, terrible de esto, que los grupos, tres causales, compadrinazgo internacional, porque eso es, es la realidad, reciben dinero, de fuera, ONGs, y tienen poderes, sobre todo, en los Estados Unidos, para presionar, a nuestros gobiernos, y al Congreso, han tenido, secuestrado, el código penal, de la República Dominicana, que tiene, casi 15 años, consensuado, que lo tenemos, consensuado, en un 98%, 99%, entonces, los grupos abortistas, dicen, si no nos aprueban esto, no hay código penal, y quien está celebrando más, eso son los, los corruptos, los criminales, los delincuentes, porque en esa discusión, ellos salen ganando, ellos salen ganando, entonces, es una vergüenza, para nuestro país, no tener, aprobado, el código penal, por esa causa, también, se niegan, a que se conozca, parte, la iniciativa de ellos, porque ellos saben, que son minorías, en el Congreso, ellos saben, que son minorías, por eso, ellos quieren, chantajear, a que se aprueba esto, y si yo soy, electo senador, el país, tiene que estar, absolutamente claro, de que tal y como lo hice, cuando fui diputado, voy a defender, la constitución, y voy a evitar, en la medida, que me sea posible, que haya un intento, de legalizar, el aborto, entre causales, igualmente, los temas, de ideología, de género, y una serie, de situaciones, que también, porque es una agenda, y es una agenda, extranjera, con poderes, fácticos, importantes, atrás, sobre los cuales, los políticos, tradicionales, le tienen temor, a enfrentar, ahí está la ONU, que está, empujando, detrás de todo esto, hay un esquema, de organismos internacionales, que quieren, forzar, y moldear, incluso, influenciar, funcionarios públicos, para que, esa es la agenda, que va, aquí han tenido, dificultades, porque, se han encontrado, con, resistencia, gracias a Dios, gracias a Dios, y esa lucha, obviamente, no ha acabado, esa lucha, es obvio, que ellos la van a, querer proseguir, en los próximos años, pues, que bueno, que usted nos lo explica, de esa manera, así como, con, con daditos, verdad, tenemos que entenderlo, y tenemos que ser conscientes, tenemos que despertar, y tenemos que orar, por esas propuestas, verdad, de tantos hombres y mujeres, que están poniendo el pellejo, familia y hermanos, y que a veces, los dejamos solos, porque no estamos orando, por ellos, se sienten desprotegidos, y no los estamos acompañando, y esto tiene que ser claro, cada quien tiene la libertad, de hacer lo que entiende, pero no, porque no lo sepa, no porque no lo tenga claro. Es importante, si yo quiero aprovechar, este programa, el rol, del cristiano, del católico, del evangélico, es involucrarse, en estas luchas, cada quien, desde su, punto, desde su punto de vista, pero desde su sitio, porque sabemos, que no todo el mundo, tiene acceso, a los medios de comunicación, pero todos tenemos, que contribuir, y sobre todo, el tema de los candidatos, tener un voto consciente, de saber a quien elige, porque, el problema, de que cuando tú, votas por moda, o votas por una figura, de marketing, una foto, un video, que me cae bien, sin profundizar, obviamente, eso tiene, una situación, posteriormente, muy negativa, para todo lo que, la escala de valores, que queremos proteger, y que, los cristianos, tenemos que, hacer las cosas bien, hacer las cosas correctas, mirar, y estar consciente, de cada paso que damos, hay que saber, dar razón, de nuestra fe, por eso, nos empeñamos, en no decirle, porque usted va a votar, para nada, pero, sin intentar, abrir los ojos, para que usted, esté consciente, de quien, está, defendiendo, los valores cristianos, defendiendo la vida, por Dios, el aborto, no puede ser, y bajo ninguna circunstancia, ninguna causal, entonces, con esto, esto no es negociable, verdad, así que yo, fíjate, 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 que, en el debate electoral, que ya está concluyendo, contrario, a, a campañas anteriores, el tema de la defensa, de los valores cristianos, se ha sacado, no conviene, de los debates, incluso a mí, hubo un debate, importante, que se me excluyó, precisamente, uno de los motivos, era ese, porque ellos, sutilmente, mediáticamente, te van, quitando, los temas, que ellos no quieren, que se debata, y que los candidatos, asuman compromiso, demasiado, manejado, maliciosamente, y la verdad, es que tenemos que orar, y apoyar, nuestros valores, finalmente, señor Vinicio, si estuviera Jesús, aquí sentado, en vez de Hermes, que usted le diría, bueno, le pediría, más bien, que proteja, a nuestro pueblo, proteger a nuestro país, que está, y no lo digo, con, con ánimo, de exagerar, en una situación, histórica, sin precedentes, con el problema, de los vecinos, nuestros vecinos, están, en un estado, sin precedentes, también, de calamidad, y la posibilidad, y la posibilidad, de que, esas, las presiones, internacionales, sobre nuestro país, se multipliquen, en los próximos meses, son altas, orar, por el presidente, de la república, que es el que tiene, en sus hombros, la carga, de las presiones, que no son fáciles, y obviamente, que no, que este proceso electoral, pueda concluir felizmente, sin, violencia, sin disturbios, y que dentro, de todos los problemas, que tenemos, podamos fortalecer, la democracia, de la república dominicana, que bonito, todo lo que, ha pedido, es para la nación, para todos, nada, en particular, que bonito, pues tenemos, un minutito, para orar, para una plegaria, nos van a poner, una musiquita, de fondo, el ave maría, y yo le voy a pedir, a usted señor Vinicio, si en ese minutito, pudiera pedir, a Dios, lo que usted entienda, su corazón entienda, para nuestro país, nuestras familias, como usted quiera hacerlo, oremos, bueno, orar, por la paz, del mundo, también, que está, en un momento, muy difícil, los problemas, mundiales, tanta sangre, tanta dolor, que está, afectando, en diferentes latitudes, a tantas personas, a nuestro pueblo, por nuestro pueblo, que Dios, nos acompañe, siempre, y nos proteja, de todo mal, como siempre, ha ocurrido, a lo largo, de nuestra historia, y podamos, soltear, todas las crisis, todas las tormentas, que tenemos, de frente, siempre, fortaleciendo, esa fe, esa fe, que fue, la que fundó, esta nación, porque, esta nación, se fundó, precisamente, con Dios, patria, y libertad, como su lema, esa es mi oración, gracias, gracias Señor, gracias, mi Dios, gracias, por este momento, gracias, por lo que permites, nosotros, estamos comprometidos, a orar, por usted, verdad, hermano, a orar, en la fe, a acompañarle, en su misión, le deseamos, todo el éxito, del mundo, que Dios, lo acompañe, que la Virgen María, guíe sus pasos, guíe toda esta labor, verdad, y usted, no, pues, no sea parte, de la programación, de Televida, continúe ahí, nutriéndose, aprendiendo, síganos en nuestras redes, que aparecen aquí debajo, arroba, vida integral TV, arroba, Hermes Feliz, y cada semana, estaremos trayendo, de igual manera, grandes hombres, y mujeres de Dios, procurando dejar, una huella, de Cristo, en tu vida, así que será, hasta la próxima semana, bye, bye, chao, chao, gracias, gracias, un placer, encantado, gracias,